Corte informativo Notimex El inicio de operaciones en México del Banco ICB da cuenta del avance en el fortalecimiento de la cooperación financiera entre México y China, destacó el presidente Enrique Peña Nieto en su gira de trabajo por esta nación asiática. El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación Humberto Roque Villanueva aseguró que el Gobierno de México instrumentará toda una defensa jurídica y de cabildeo en apoyo de los Dreamers, para atenuar que sean repatriados. El titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, adelantó que los primeros resultados de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se darán a conocer en la tercera ronda en Canadá. El huracán Irma, que se dirige hacia las islas del Caribe y ha puesto a Florida en emergencia, se fortaleció a una peligrosa categoría 5. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaiman, presentó el cinturón huichol que se entregará al ganador de la pelea entre el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el kazajo Yenadi Golovkin. La cantante estadounidense Taylor Swift lidera la lista Hot 100 de la revista Billboard con su tema Look What You Made Me Do, posición que por 16 semanas mantuvo el puertorriqueño Luis Fonsi con su tema Despacito. Un total de cinco propuestas escénicas en la que jóvenes creadores abordan el tema de las revoluciones desde distintos discursos, integran la iniciativa Revoluciones auspiciada por el Festival Internacional Cervantino, que se realizará del 11 al 29 de octubre en Guanajuato capital. Notimex, comunicación global.